de la que a ella le gusta y se puso la camiseta y dice yo soy herediana envenenada con ustedes la número 10 nada más y nada menos ¡Gloriana Villalobos! ¡Una excelente invitada! ¡Gloriana, bienvenida! Muchas gracias por tenerme Relájese, primero relájese, es que la veo así como... No, tranquila, tranquila Aquí ya vino Noelia Bermúdez, aquí ya tuvimos a Amelia Valverde O sea, tranquila, o sea, ponen aquí, ¿verdad? Tengo por ahí pendiente la invitación a Gaby Guillén que me dijo que venía un día de estos A Shirley estoy cansada de perseguir a esa mujer, la agenda que tiene Normal, normal Pero es que esa es quitadilla también, esa no es tan... Sí, 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 no le gusta mucho la atención Tuvimos a Melisa, Meli también estuvo acá Sí, yo vi el de Meli Que ahora vi que me comentó ahí en Instagram Puso falla Sí, sí, sí Y me contó unas cositas también ahí, ¿verdad? Pero ahora vemos, está tranquila Entonces relajada, relajada, tranquila La verdad así como en pose, que empiece la mejenga A ver qué es, tranquila No, no, tranquila Le presento a la banda oficial de Sin Peladas en la Lengua ¿Le ha gustado? Sí, claro ¿La estabas escuchando? Bueno, está Vanessa González Hello Sí, sí, es Más bien ahora me puse a buscar en el teléfono Cancioncitas y toda la cosa Sí, sí, es que yo pensé que era la que canta No miro pa' atrás es No miro atrás No miro atrás es, ajá Yo se me hice muy parecido y yo creo que es ella ¿Y si es? ¿Y si es? Yo, y aquí está, se la trae Me voy, no miro atrás Ajá Para esta temporada Porque si hubiera venido la temporada anterior No le tocaba a Vanessa González Aquí en Rivera ya El rey de la batería en Costa Rica Qué gusto Y aquí Un placer Un placer Nelsito El rey de los teclados Mucho gusto Para presentarlo bien, güey No siempre tiene que ser la organeta Sí, sí Pero él lo presenta bien Igual la cagás diciendo la organeta Ay, qué lindo Y a par Y a par Y a cagás Aquí el alto la invitamos Ya empezamos Nelson, tranquilo Bueno Glory, bienvenida ¿Le puedo decir Glory? Sí, claro Son solo tres letras más Pero se hace eterno Sí, sí Glory Todo el mundo dice Glory Todo el mundo dice Glory Todo el mundo dice Glory Este Nacida un 20 de agosto De 1999 O sea En la colita del siglo pasado Ajá Usted es una mujer del siglo pasado Digo, en términos de nacimiento Porque usted es Sí Soy la La última generación La última La última Así, lo ultimito ya Lo ultimito ¿Le hubiera gustado más nacer en el 2000? ¿O bien en el 99? O sea, porque usted es de los noventas Ajá Sí, sí, yo creo que sí me gusta estar en los noventas Sí Porque la generación de los 2000 ya es como Más milenio Ajá, sí, ya son diferentes Ajá Muy, muy joven Ajá, sí Entonces vaciló porque apenas son unos meses Pero igual usted es muy, muy joven todavía Ajá Bueno, entonces Vamos a hablar de Glory Ana Villalobos De Era San San No sé dónde San 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 Heredia Exacto Habíamos San Jerónimo por ahí cerquita No Santo Domingo Santo Domingo Pero era no sé qué Santo Domingo San Miguel, Santo Domingo De Heredia Ajá Es que para juntar todos los santos ¿Qué tiene Heredia? ¿Cuántos santos tiene Heredia? Más, ¿ustedes han visto? Ya hay que hacerle una canción a todos los santos de Heredia Son muchos Como 200 canciones seguro 200 Están San Joaquín San Jerónimo San Jerónimo Y San Jafe Ahora hablamos de él Ve, digo San Jafe Y ella hace Amén Alabado sea él Ay, ay, ay Es un Dios Dicen las Las lenguas allá de Heredia Es un Dios Dicen esas lenguas Dicen las lenguas Ajá ¿Usted no? ¿Usted no lo? No, no, todavía no Ah, es amigo suyo Sí, 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 sí Nos llevamos súper bien Tenemos una muy buena relación ¿Es jefe suyo? Porque es gente deportiva Sí, es mi jefe ¿Y pasa y la puede cagar? Así, en un pasillo, digamos Sí, espero que no lo haga Pero sí podría hacerlo ¿Está entrenando? Sí, sí, podría hacerlo Y además es serio Porque cuando vino acá Casi no viene Viene lo que costó Traerlo al programa Y cuando vino ya se relajó Si nos volamos unos filazos al principio Pero ya después Cuando me pegó Como tres puñaladas Y yo estaba él Pues ya se relajó Y ya habló bien Sí, sí, sí Él es a Siento que él tiene una imagen Que hay que mantener Como uno de los jefes de Derea Pero él sí es muy buena nota Muy buena nota Muy buena nota Bueno, listo Ahora hablamos de él Vamos a hablar de Gloria Navarro Luego nace Nace, pero Es que nació un 20 de agosto Del 99 Pero no vino solita Porque es gemela La chiquilla Gemela de gemelo ¿Verdad? Sí El gemelo que ahora habla inglés Speak English Ya él es gringo ¿Cuál es el nombre? Mauricio 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 ¿Y quién nació primero? Él por dos minutos Dos minutos Ajá Pero mamó en fútbol Pues ya así Yo creo que era que me estaba estorbando Entonces le mandó a la patada Le metió el patadolio Yo creo que era que me estaba estorbando Un patadolio Bien, bien, bien Ya venía pateando desde el útero Gloria Navarro Esa fue la cosa Porque Gloria Navarro Empezó a jugar fútbol Desde muy pequeñita Y a los cinco años Ya se bailaba a los hermanos Al gemelo Y al mayor ¿Cuántos son en total? Somos nosotros dos O sea, mi hermano mayor Y mi gemelo Los tres Wikipedia no miente Entonces son los tres Correcto ¿Cómo se llama el mayor? Diego Diego Y Diego y Mauricio Malitos para el fútbol Porque no la pegaron Esa es la verdad No llegaron, no llegaron No hubo casta No, vieras que mi hermano mayor Él sí no Se dedicó a estudiar Mejor Pero era muy bueno Cuando uno sabe que es malito Sí, pero no, no Era muy bueno Pero él siempre ha tenido Más dedicación para el estudio Y mi hermano gemelo Él es muy bueno Él jugaba en alto rendimiento A prisa Pero se fue a jugar hasta dos Sí, Gloria Cuando uno es muy bueno Es muy bueno Y entonces sí juega Exacto Pero si no Ay, si no Él se fue Porque Y se marchó Y se marchó Y entonces desde los cinco años Usted empezó a jugar Se los bailaba Y en su casa Su tata Que es como De los que más apoyo Le ha dado También su mamá obviamente Pero su tata dijo Está carajilla Hay que poner agua Y se bailaban los hombres Entonces la tuvieron que meter A competir en equipo Con hombres Es que ahora vamos a hablar De ese tema Hoy estoy acusado de machista Haciendo el programa a usted Estoy contado de machista De primera entrada ¿De primera entrada le parezco machista? No No, no Nada más ¿Y de segunda o de tercera? Feo Tampoco Pues hablamos de eso Era muy difícil Digamos ¿Cómo era? Quiero imaginarme ¿Cómo era eso de empezar a jugar En esas etapas de infante? Y un montón de mocosos Y solo usted es mujer Bueno Por parte de los que estaban En mi equipo Si fue bastante fácil Porque era mi generación Entonces eran mis amigos Entonces ellos si me Me protegían bastante Por decirlo así Era más que todo A jugar con otros Con otros colegios Que si chocábamos Mucho Y si era una pelea constante ¿Y usted sentía Por ejemplo Que si le iban a marcar La marcaba más suave O algo así Usted decía ¿Cómo va? No Más bien Siento que me marcaba más duro Ya me marcaba más duro Estoy muy buena Estoy muy buena Lo estoy de cristal Exacto Sí Más bien Me entraba más duro Me recuerdo que me jalaba Mucho el pelo Y cuando me caía Siempre Siempre Nunca faltaba la frase Como si a jugar con hombres Tiene que jugar con hombres Ajá Ajá ¿Y qué recuerdos tiene De esas épocas? Digamos Usted se bailaba un maje Y no sé O le celebraba los goles Más duro Corría más Porque usted corría Como habla ¿Verdad? Como a 348 por hora Es la verdad Sí, sí Hablo muy rápido Le voy a decir algo Ajá Hoy Mis músicos La están conociendo a ustedes Porque estos No en fútbol de ninguno Ajá Son músicos Entonces Ellos Ellos Póngales Bares Bohemia Noche Cantina Ajá Ajá Y ven Pero poquito fútbol Entonces ellos Ninguno de ustedes tres Ha visto un partido completo De Gloriana Villalobos Yo sí A ver, ¿Cuál? Los de la CL ¿En qué posición juega? Es centrocampista O delantera Depende de lo que quiera El entrenador Lo que quiera el entrenador Sí, para lo que lo ocupe El entrenador Yo me acuerdo verla En el No sé si era el premundial O el mundial con la CL Era En la defensa Y después verla arriba Por todos lados Porque ninguna se movía Y solo Gloriana Y me acuerdo que todo el estadio La abocionaba Démele una abocación A Nelcito Porque pasó la prueba Sí ha visto Pero sí ha visto Vea, ahí la tenemos Vea, vea Vea un toque del baile Gloria, véase para atrás Usted, ahí tenemos Imágenes suyas Y No, porque es Es Impresionante Cántese himno Como tiene que cantar Véala Tome Vaya Devuélvame Uy Pero búsquese una pastilla Para ese mareo Bueno Gloriana Villalobos Para que ustedes sepan Estamos en Vea, maestra La jugada ¿Qué? ¿Qué crack, ma? Gloriana, ¿podemos seguir con la entrevista? Sí, sí, listo La veo un poco como Yo soy muy pichuda, ¿verdad? Demasiado entregada a ella misma Al narcisismo Entonces usted empieza a jugar Se empieza a bailar a todo el mundo Pero hay un momento Hay un momento triste Porque en su colegio le dicen Usted va a cambiar de año Pero usted no puede jugar con los del cole Que eso, digamos Ey Eso fue, ¿qué? Año 2008 ¿Ocho? Sí, por ahí Por ahí, por ahí Hoy en día ustedes a la cuartazo Y me dejan jugar Vean a ver ¿Qué pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Duro? Sí, no, fue que el entrenador me dijo Que este año no podía jugar Entonces me metí a hacer atletismo ¿Ese año? Sí, como para mantenerme Haciendo algún deporte y algo Porque intenté básquet Pero no coordinó con las manos nada No, no, no No se me da el básquet Ni el voleibol ni nada Usted no coordina para hacer Ey Sino que Una mano hace ey Y la otra para acá ¿O qué es lo que no coordina? Di, no, no sé O sea, siempre que juego mucho Siempre tiendo a tensar mucho los dedos A tener una posición Entonces di Para básquet O nada No me da Como que jugar así Como el velociraptor del raptor No, no Ay, no Bien Bien Buenas decisiones Y entonces La señorita Que igual sí quería jugar fútbol ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Dijo yo aquí no me detengo El papá Medio choriciado Esto hay que denunciarlo También Esto es un programa de denuncia También Y aquí aunque sea canal 7 Y todo el mundo sea morado Vamos a denunciar La argolla Porque el papá movió argollas Para que fuera a entrenar Con esa prisa Usted entrenó con esa prisa ¿Verdad? Sí Sí, sí Yo llegué a entrenar Porque el entrenador Había sido entrenador De mi hermano En Liga Menores Ahí está Los hermanos de la argolla No están en ella Entonces la dejan entrenar Con esa prisa Con esa prisa femenino O con esa prisa plantel Con esa prisa femenino Femenino Ajá, era el primer año En esa prisa femenino Y entonces usted entrenó ahí Al suave Pa, pa, pa Pero la vieron Ajá Y ahí ya me dijeron Que si me pueden inscribir En el equipo ¿Y cómo la recibieron Las jugadoras de esa prisa? Usted tenía 12 años Vieras que bien Creo que Bien Lleve las bolas Terminó el entrenamiento No, no, no Al principio di Yo creo que ellas también sentían Di Yo era una niña Yo tenía 12 años Y ellas tenían que 22, 23 Y yo ahí con 12 Y ahí Con el chupón Llegaba yo a entrenar Pero ¿Usted qué? Sajó pecho Vámonos Sí, sí, sí Y yo di Me pude acoplar muy bien Con ellas Creo que todas Agarraron mucho Una Como una Como un persa Como una personalidad Como de Me ayudaron mucho Se volvieron como Tipo unas guías Para mí Entonces creo que Fue una conexión Muy buena La que hicimos ¿Qué se siente? Para podernos ir Al corte Que ya me está pidiendo El señor productor Tener el récord De ser La jugadora Costarricense Más joven En debutar En un mundial 15 años Y usted jugando Un mundial De fútbol Lo voy a preguntar Al estilo Peláez No es como que uno Sabe y se caga Ahí O sea Sí fue la verdad Algo demasiado impactante Ah, no me digas que sí No, no, no Eso no lo hice Pero o sea Sí fue algo Completamente impactante Yo era un jugador Ahora casi de 30 años Y yo con 15 años Y fue sí Muy bastante impactante Lamentablemente no pude debutar Porque di Pero fue al mundial Pero fue al mundial Fue al mundial Fue al mundial Y rapidito se ganó también Un puesto en la selección En una selección Donde pucha Hay jugadoras ahí Que tienen su buen rato Digamos empezando por Shirley Que ya jugaba En el Paris Saint Germain Y con la casta Y el nivel que tenemos ahí O que hemos tenido De una muy buena generación Hacerse un campo rápido No es una tarea fácil Sí, sí No es nada fácil Y menos a esa edad Que uno todavía es Bastante Porque le falta mucho crecer Futbolísticamente Como persona Como jugadora Entonces yo creo que También la ayuda de ellas Creo que me ayudaron mucho A acoplarme Para poder Integrarme bien a ellas Con la poca edad que tenía ¿Usted está cansada Que le digan Que habla muy rápido? ¿O no? ¿O usted ni siquiera Es consciente De que habla tan rápido? Yo no soy consciente Cuando hablo rápido Pero todo el mundo El doctor me dice Pelá Llevamos hora y media El programa ya Con la velocidad de Gloriana Yo lo que pienso Es que debe ser bueno Rapeando entonces ¿Sí? Me imagino que Si le ponemos ahí Una musiquita ahí Yo creo que rapea Ya dijo que sí O sea, soy buena Rapeando algunas partes ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como cuando rapa Aquí por el lado El rapea Ah, no El rapea Ya entendí Perdón ¿Quieres rapear Para irnos al control No, no me apete Yo lo hago más mal que usted Vea Vea, vea Glori, glori Yo no lo voy a hacer Más mal que yo Y yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Porque usted se monte Va Para irnos al corte ¿Y qué vamos a qué? Vamos a rompear Lo que salga Lo que salga Va Empiece usted Empiece usted A ver qué hago yo Cada día que pasa Me lleno de burrimiento Porque todo acabo Destroza mis sentimientos Yo te juro Nunca pude verte llorar ¿Qué tengo que hacer Para que puedas perdonar? ¿Qué tengo que hacer Para que logres olvidar? Para que borres el odio Y me vuelvas a aceptar Así que no es mujer Robándose un pedazo De Big Boy De Big Boy Otra vez Robándole a Big Boy Ah, sí, la hace rapear Pero la rapeada Gloria, la vamos Vamos a cantar Porque Gloria Ya vino a rapear Vamos amiga Que usted va a tomar Un buen rap top Se va a esachar Eh, no sé Lo puede hacer mejor La parte que me sea De una canción Dale, dale, dale Quisiera volver a amarte Volver a tenerte Volver a tenerte Cerca de mí Eh, mis ojos lloran por ti Quisiera ver Me hace falta falta No lo puedo negar Siga, 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 siga Vamos al corte Con la hermana Prefira De Big Boy De Big Boy Porque tuve que enamorar El maquillaje y peinado Llega gracias a RS Salón y Spa Y ahora vienes tú Con tus halagos Y ahora que estoy yo Que no creo tanto Y ahora vienes a jugar Besando Se apagaron las velas De tu altar Y ahora vienes tú Con tus halagos Y ahora que estoy yo Que no creo tanto Y ahora vienes tú A jugar de santo Te quito la careta Me voy y no miro atrás Oiga, y Gloriana Tarareando la canción Hay que ponerla a cantar Ya, ya rapeó Teníamos fan, teníamos fan Aquí Excelente Glori Para que vea que entre las mujeres Sí nos apoyamos Por supuesto Como tiene que ser Y todos Hombre, mujeres Todo el mundo apoyando Vaya, póngala Porque tiene chivos Esta semana ya Ahí está Ya la dejaron Vetear otra vez Aleluya Bueno, que a propósito Ustedes también ya Paró el campeonato La pandemia La bala Pero ya después Se pudo jugar Sí, ya estamos Sí, ya estamos de nuevo En el campeonato Ya empezó de nuevo ¿Está feliz con el radio Usted? Sí Muchos habló Ah, porque usted Zapriza, ¿verdad? Uy, que las chamacas Las ponen a jugar Debuta con Zapriza Luego ojalá Para la universidad De Florida Era A jugar también Y estando ya digo Ah, no I don't speak good English ¿O qué fue? What the fuck In United States What the fuck ¿Qué fue lo que pasó? No, yo creo que Es más que todo Un situación personal Que me llevó A tomar esa decisión Creo que A veces hay que velar Por más que En ese momento El fútbol Entonces fue una decisión Que tomé en ese momento Y bueno Pelo menos en este momento Estoy muy contenta Y tranquila Por la decisión que tomé Entonces usted mira Para atrás y dice Esa era la decisión Sí Aquí se habló mucho Y decían que era mamitis Que era que usted Estaba muy joven Para haberse ido Y que enfrentarse allá A estadios A representantes A contratos A jugar A estudiar Y que entonces Mejor se regresaba Y no fue esa No, no, no No fue esa Yo también escuché Muchísimas versiones De por qué me devolví Por eso que hubo intrusos Ninguna Ni cerca No era nada de eso No, nada Entonces volvió Porque le dio la gana Sí Sí Porque fue un Sí Una decisión personal Y entonces vuelve ¿Verdad? Está en Zapriza Y en Zapriza Le llega A usted La tentación Para que se vaya a jugar Con un archirrival Ahí En fútbol femenino Digamos No fue muy difícil Pasarse Sí, sí, sí Claro Fue una decisión muy difícil Me costó bastante tiempo Y O sea Me costó mucho Tomar esa decisión La verdad Pero usted sabía Que en el fondo Era herediano Que es la cosa Porque Nacía en heredia Jugando en heredia Ella sí No, no, no Creo que Muchas cosas Tal vez impusieron Tal vez más Que el amor O toda la historia Que tenía con Zapriza Creo que más cosas Impusieron A la hora De tomar la decisión Y creo que la decisión Fue jugar con Con heredia Jugaría con Bueno Ahora la liga deportiva La juventud Vieras que yo antes decía Que yo nunca Me iba a ir a esa prisa Y creo que Uno nunca sabe De las vueltas Que da la vida En este momento Estoy muy tranquila En heredia Estoy feliz en heredia Yo la verdad No vuelvo a decir Nunca más De las vueltas Que da la vida Son No, no sabe Qué esperar Entonces Ya No sabría Qué decir Está bien Toma una buena ¿Usted está feliz En este momento En heredia? Sí, sí En ese momento Y con ese aplauso Nos vamos a las preguntas Claro El día de hoy Claro que sí Seguí sumando Conexiones desde casa Y hace todos tus trámites De manera fácil Rápida y segura En www.miclaro.cr Claro que me quedo en casa Claro que sí Claro te presenta El Friending Copy Claro que sí Bueno Ninguno pudo con él Pero acá Sí podemos Con Gloriana Villanobos De heredia Gloria Vamos a hacerle Unas preguntas Claro Muy rápidas Que usted tiene que responder Que han hecho ahí A través de redes sociales Y que usted nada más Es facilito Que las responda Dice por acá La primera Me llegaron por Instagram Porque hice una publicación Ajá Ahí la gente preguntó Dice por acá ¿Qué hizo que dejara el equipo De sus amores? ¿Cómo se puede cambiar Ese sentimiento? Dice Frank Angulo CH Yo creo que yo siempre Había dicho Que quería ser Una jugadora profesional Que quería que el fútbol Se volviera profesional Y creo que me tocó El momento De ese profesional De tomar una decisión Que fuera Más allá que simple amor Sino velar Por cosas más Que solo fútbol Como te dije antes Por estudio Por estabilidad Por muchas cosas Entonces yo creo que A veces esas cosas Pesan un poco más Que el amor Como te dije Yo vengo de Estados Tenía una carrera A mitad de camino Estoy terminando mi carrera Entonces son pequeñas cosas Que la gente Tal vez no ve Que la gente Tal vez no pensó Y que el momento Que pasó todo La gente criticó mucho Pero la gente No sabía las decisiones Ni los porqués Ni los motivos Creo que no tenían que saberlo Creo que es una decisión personal No tenían por qué saber Los motivos de mi decisión Pero a veces hay cosas Que uno tiene que poner A balanza A veces hay cosas Que pesan más Bueno Está bien A quien que haga lo que tenga Que hacer Dice por acá ¿Por qué cree usted Que no le fue bien En Estados Unidos Brian Leipa Él cree que no te fue bien En Estados Unidos Brian Le fue bien En Estados Unidos Bueno Yo fui campeona En ese doble A Creo en este país Creo solamente Raquel Rodríguez Eso es un tome papi Eso es un tome papi Que seguro Raquel Lo está viendo A Raquel Y yo Somos las únicas campeonas De la NCAA Entonces yo creo Que mi paso por Estados Unidos Fue súper O sea Me fue súper bien Creo que más que todo A la hora de crecer Como futbolista Creo que aprendí mucho Es un fútbol diferente También como persona Vivir sola Y cuénteles Que conoció Disney Y el camión de Colorado Y todo lo que hizo Y conoció allá también Rájale Hace más Hace más Así me fue bastante bien En mi paso por Estados Unidos Todo bien Última Esta la tenía ahí No me acuerdo la persona Pero yo sé que usted Se conoce con Katherine González Su imitador oficial Y seguían bien Y han hecho hasta Una imitación Doblito Pero en el fondo De verdad Le gusta que la imite ella No tiene un problema Lo disfruta Hay un momento Donde dice No está exagerando demasiado O si lo hace muy parecido No, no vieras Que en ningún momento Me molesta Creo que desde que la escuché Yo me sorprendí mucho Ella se contactó conmigo Y me informó Que ella quería Ser un nuevo personaje Pelando el ojo Que quería que yo fuera El personaje Y yo le dije O sea No se preocupe por mí Hágalo Si ocupa algo Más bien Ella me pide uniformes Yo le presto uniformes Le presto cosas Yo la apoyo totalmente Porque creo que es un talento Esa llamada duró ¿Qué? 10 segundos Esa llamada ¿Cuánto fue? 10 segundos Lo que duró la llamada Sí, sí, hablamos muy rápido La verdad Es una conversión rápida ¿Glorana? ¿Se puede imitar? ¿Se puede imitar? ¿Y usted qué dijo? Yo sí, sí Vaya, vaya, vaya Hágalo, hágalo ¿Sí? ¿No tiene ningún problema Que yo imite Susana rápido? No, no tiene ningún problema Vaya, hágalo ¿Seguro? Sí, segura Porque lo vas a sacar Plata con su hombre Bien, bien A mí me gusta la imitación Y me gusta su actitud Para asumirla también Hasta acá Nuestras preguntas Claro El día de hoy Seguí sumando Conexiones desde casa Y hace todos Sus trámites De manera fácil Rápida y segura En www.miclaro.cr Claro que me quedo en casa Claro que sí Claro te presentó El Friending Topic Claro que sí Bueno, Gloria Ahora más tarde La voy a poner a cantar Para que se despida Porque por ahí me enteré Que en el karaoke Si canta ¡Eh! Una canción de mujeres No sé qué ¿Cuál es la de Vicente Fernández? Mujeres divinas Creo que es esa La que ha cantado en karaoke Vea que medio rapió ¿Quiénes son sus mejores Sus dos mejores amigas En la selección nacional? Qué pregunta más complicada Yo sé que sí Lleva bien con todas Sí, sí Yo creo que tengo Una relación muy bien Con todas Pero Hay chus mitas Sí, sí, sí Digo una con la que he tenido Desde que tengo 12 años Muchas relaciones Con Sofía Varela Juega en Zapriza Es que desde Desde los 12 años Estamos juntas En proceso de selección Entonces he sido como Mi Como de mi persona En selección Entonces yo creo que De mis mujeres Amigas en selección Como En ese tipo de confianza ¿Cuál es el equipo En el que usted soñaría Un día Decir Juega el contrato Tengo que pensar Porque me voy a jugar allá Y se me hizo el sueño Voy a jugar en tal equipo Siempre me ha gustado España La liga española Siempre Dí apoyador Real Madrid Siempre ha sido el equipo Que ha apoyado Este programa Lo ven los de Chiringuito Allá en España Ah bueno Para que me tomen en cuenta Entonces ahí Para todos los que están ahí ¿Y qué futbolista Te gustaría conocer Así que sea tu ídolo? De hombre Hombre o mujer Yo creo que de hombres A que sea Ronaldo O sea No se puede Pero de ahí No porque no se va En la tanda Messi A Messi ustedes lo conocen Si siento un rato Messi a los cinco minutos No tiene nada que decir Messi habla digamos En la cancha En cambio Ronaldo Hace goles Y el man ahí ve Ejo quiero que conoz Mi piscina Si es que es todo Un atleta Es todo un Sí Sí la veo Como que le brilla Dios mío Ese muchacho Tiene como un montón De hijos Y todo Y está casado No pero bien Bien Te parece un súper atleta Sí un súper atleta Cristiano Ronaldo Y como dijo La señorita Vanessa De jugadoras de fútbol Es que a Rapinoa Ya la conoces ¿Verdad? Sí, sí, sí Me he enfrentado Contra las de Estados Unidos He podido estar en la cancha No he jugado contra ella Contra Marta Marta Pero me parece De una jugadora Que se ha ganado No sé Yo creí Vean aquellos Están aquí en el Marta 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 La brasileña Marta tiene un marcapaso Yo estaba con otra Yo Marta Soy el número uno Ok no Hasta ahí Marta ha sido Bueno fue balón de oro Muchas veces Y la crack de Brasil La mejor jugadora del mundo Hasta que llegó Creo que Rapinoe O algo así O Megan No sé Cuál de ellas Pero Marta Todo el tiempo Era la que pateaba Traseros en todo lado Bueno Les tengo una sorpresa Gloriana La Junta de Protección Social Le regala A muchísimos costarricenses La oportunidad De con sus productos Imaginar Soñar Tener la magia De ganarse mucho dinero Comprando los chances Comprando la lotería Jugando para el acumulado Las raspas Y todo Y la Junta de Protección Social Nos tiene sorpresa Para el día de hoy Algunos no lo pueden creer Pero el acumulado Está listo para regresar Así es Está de vuelta con todo Y para participar Hay que activar Al menos dos fracciones De Lotería Nacional Los chances En el app JPS A su alcance Increíble Todas las bolitas Tienen premio Y en cada sorteo Hay un ganador Y lo mejor Es que con una inversión menor Ahora se podría llevar A todo el acumulado Comienza en 100 millones Y se fortalece Con 20 millones más En cada sorteo El acumulado regresó Con todo Y trae un golpe de suerte En cada sorteo Junta de Protección Social Presenta La Magia de la Junta Bueno pues le tengo sorpresa Porque así como hoy Traemos a una de las mejores Jugadoras de fútbol De este país Traemos al que En mi consideración Es uno de los mejores Ilusionistas de este país El señor Alejandro Navas Bienvenido de nuevo A Cinturón de la Lleguia Me encanta chicos Me encanta Ale bienvenido Hoy nos recibimos con otra Que no es Ya llegó el mago Sí Ya llegó el mago Oiga pero lo mejor Escúcheme el chiste de la noche No Ale Estabas desaparecido Yo que toque Que timing Pero les gustó Les gustó porque se rieron Los tres Bueno me voy Nada que ver No Es que estabas Desaparecido Pero Alejandro Bienvenido Gloria Navilla Lobos Gloria Un gusto Un privilegio Estar acá compartiendo Con vos Perdón que me met ¿Se conocen? ¿Se han visto alguna vez? No Cuando entramos ¿Verdad? Sí cuando entramos Ahora nos conocimos Ya Agarrate Agarrate Porque con este caballero ¿Y tenés idea Que es lo que vamos a ver? ¿No tenés idea Que es lo que Un momento señor Porque es que usted viene acá Y empieza a hacer lo que le da la gana Ajá Y la gente tiene que saber Que la cápsula del tiempo Está en temporada Métanse a las redes sociales De Alejandro Navas Que ahorita la vamos a recordar Porque actualmente El espectáculo que tiene Se llama Gloria Mira la cápsula del tiempo A usted le manda una cápsula A su choza Está mirando el teléfono Como está poseído Se quebró Se desmadró todo Entonces está poseído Apenas llegó Navas Empezó como a pose Está poseído el teléfono Le manda la cápsula del tiempo A su casa Mejor dicho ¿Sabe qué? Le voy a dar el regalo yo Yo voy a pagarle a Navas Un show de la cápsula del tiempo Que le llegue a su casa Y después hablamos Para que se asuste La cápsula del tiempo En las redes sociales De Alejandro Navas Ahora sí Alejandro Navas Entonces ahí van a poder encontrar Toda la información De la cápsula Bien Resulta Acabo de romper Un trozo de papel Porque quiero que Piense usted ahora En el nombre De una persona importante Voy a gocearte Peláez ¿Tenés a alguien? Peláez Peláez Importante también Que no sea tal vez Muy obvio para mí ¿Verdad? Puede ser no sé Desde un familiar Un tío Un sobrino Yo que sé Bien Un amor de infancia Quien usted quiera Pero ojo que De repente puede que se revele ¿Estamos de acuerdo? Sí Entonces acérquese por acá Y le voy a pedir Que escriba Acá el nombre De esta persona Pero téngale miedo Yo me voy a alejar un poco Que las cámaras no vean Lo que escribe Bien Y después le pones boca abajo Ahí al lado Y hay más papeles Entonces siga escribiendo Nombres de personas Que usted conoce O ya no tan importantes Para vos Lo importante La primera que escribiste ¿Estamos de acuerdo? No sé Personas por ahí Random Peláez Cualquier persona Que no sea tan importante Mientras ella hace eso Este es el momento Que haya pensado Para el anuncio comercial Ya saben Si quieren ser parte De un espectáculo De magia virtual Pero que pasan Sus propias manos Tienen que entrar Al Instagram Alejandro Navas CR Y ahí van a poder Comprar la entrada Para que les llegue Una cápsula Una especie de caja A casa Donde cuando abran Esa cápsula La magia va a pasar En sus manos ¿Estamos de acuerdo? Ok, yo no quiero ver Lo que está escribiendo Glory Los vas a ir poniendo Boca abajo Uno de esos papeles Tiene escrito El nombre De una persona Importante para ella Y los demás Random ¿Estamos de acuerdo? A fe A fe Ok El sueldo El sueldo La magia Glory cuando termina Puedes mezclarlos ahí Para que usted misma No sepa Donde está ninguno Para que nadie Lo pueda saber ¿Estamos de acuerdo? Ok Boca abajo Los mezcla Y Perfecto Y puedes tomar asiento Boca abajo Los papeles O Gloriana Ok Perfecto Téngale miedo Bien Glory Muy importante Ahora te voy a pedir Que me ayudes A extender los papeles Pero antes Vas a imaginarte Hay algo que hacen Los psíquicos Yo no creo en ese tipo De cosas Pero logran encontrar A las personas Vas a poner esto De esta forma Y vas a tener Ahí los papeles Entre tus manos Y vas a pensar En esa persona Después te voy a pedir Que agarre los papeles Y los vas a ir colocando En diferentes posiciones En la mesa Donde usted quiera Ok Pero escuchaste Los pone Entre las manos Piensa en esa persona Como si fuéramos a buscarla En un mapa Y los coloca en el lugar Que usted quiera ¿Estamos de acuerdo? Piensa en esa persona No en otra No en Peláez Y los coloca En diferentes posiciones Mezclados Lo tiene que hacer Como cuando gritaba El chavo En la vecina ¿Verdad? Sí Sí, Kiko Ok Se supone Que si todo sale bien Yo voy a poder Encontrar Como cuando un psíquico Busca En un mapa A esa persona ¿Estamos de acuerdo? Adelante Glory Pero para que esto Tenga sentido Voy a ponerle Un poquito más De dramatismo Chavito Y voy a poner Un poco de cinta Gente, no traten De hacer esto en casa En la boca de Peláez Ay, ya quisiera Nada Glory Glory Vaya colocándolos ¿Ya pensó en la persona? Glory No es necesario Que estés tan serio O sea, la magia Ahora sí Colóquenlos ¿Ya pensaste en esa persona? Glory Uno de esos papeles No sabes cuál Está mezclado Tiene el nombre de esta persona Los va a colocar En la mesa En diferentes posiciones Y gente Mientras tanto Yo hago esto No traten de hacer esto en casa Ya se van con las cejas Señor Adiós las cejas Si algún día me ven Las pestañas Las cejas En calle Sin cejas Y pestañas Fue Por culpa de ustedes Público Por amor al arte ¿Estamos de acuerdo gente? Háganle mismo ¿Quieren más? No sé si están viendo Este ahí carito Porque yo no los puedo ver Glory Ya lo hiciste Los colocaste En diferentes posiciones Sí, listo Ok, perfecto Puedes tomar asiento O quédate de pie Pero ahí Cerca de tu asiento ¿Estamos de acuerdo? Ok Peláez ¿Vos lo ves desde ahí Todo bien? ¿Te parece así o más cinta? May, yo creo que estás Haciéndote una depilación En vivo de cejas Ya es suficiente Voy a considerar Que está bien May Y ahora Viene la parte Peligrosa Nada más El programa no tiene Como presupuesto ¿Verdad? Para mandar a gente A emergencias Ok Seguro médico Ahora con un cuchillo Se va a sacar Las pupilas Peláez Esto es peligroso No, yo sé Y lo voy a lanzar Como hacia el lado suyo No, no, no No, no No va a salir Ok Una última vez Lo tira para atrás Sí, ahí está Ahí está Lo tengo Sí, lo tengo ahora Ok May Bien Ahora Me voy a acercar a la mesa Izquierda Izquierda Ahí está Nada más Gloria ¿Estás lejos? Estoy aquí sentada Ok Quiero que se ponga de pie Y extienda la mano De esta forma Tiene el suficiente Distanciamiento Gloria Quiero que piense ahora En el nombre de esa persona ¿Estoy frente a la mesa Ahora, gente? Sí Si las cosas están bien Al hacer esto Al hacer esto Yo estaría tocando ahora un papel ¿Vieron cuando se cayó el cuchillo? Puedo localizarlo ahora Lo que sea que esté Aquí estoy tocando un papel, ¿cierto? Sí ¿Sí? No No, la mesa No estoy tocando papel No Ok Gloria Extienda la mano Piensa en esa persona Gloria Y piense bastante en esa persona ¡Ay! ¿Toqué un papel? Sí Gloria ¿Estás pensando en ella? Ajá Digo ella porque es una mujer, ¿cierto? Ajá Es mayor que vos, definitivamente, ¿cierto? Ajá Ah, la letra comienza con Con una F No, una F no Pero hay una F en el nombre, ¿cierto? Sí ¿Quién es Ofelia? Ajá ¿Glori? Ah, es mi abuelita ¿Estás pensando en ella? Ajá Mira, porque justo acá No Me dijeron que había un papel Dígame si se viene con el cuchillo ¿No lo tengo acá? No, no No se vino ¿Lo tengo? ¿Ya? Ajá ¡No! Así es Maldito Navas Navas Ay, qué jeta Gracias May Ay, qué miedo usted, man Gracias Me eché demasiado Lo ya Increíble Muchísimas gracias Ay, Navas, gracias Espero que lo hayan disfrutado Gracias Ya saben, la cápsula del tiempo Nos vemos Alejandro Navas Algunos no lo pueden creer Pero el acumulado está listo para regresar Así es Está de vuelta con todo Y para participar hay que activar al menos dos fracciones de Lotería Nacional o chances en el app JPS a su alcance Increíble Todas las bolitas tienen premio y en cada sorteo hay un ganador Y lo mejor es que con una inversión menor ahora se podría llevar a todo el acumulado Comienza en 100 millones y se fortalece con 20 millones más en cada sorteo El acumulado regresó con todo y trae un golpe de suerte en cada sorteo Punta de Protección Social presentó La Magia de la Junta Señoras y señores, el aplauso es para Alejandro Navas ¡Qué bárbaro! Lori, vio que toque Impactada Imagínese jugando fútbol, desapareciendo defensas La vara Pero demasiado bueno Ahora, ni tan bueno Que un madre que no conoces venga Y apuñale el recuerdo de tu abuela tampoco O sea, ahora lo puedes enganchar Ofelia era tu abuelita Sí ¿Cuándo falleció? Eh, hace dos años ¿Y a hoy? ¿Piensaste ahí varios nombres? ¿Pusiste algunos otros? Sí, sí, puse ahí nombres O sea, puse el nombre de mi papá El nombre de mi hermano O sea ¿Qué pusiste? Jafet Como te dije yo No, no pusiste Jafet No pusiste No, no No es tan tan importante Yo es que ya era muy tarde Ya me quedé sin papel Ok, ya, ya, entiendo, entiendo Bueno, Lori, pues ahí tenemos a Navas Espero que te haya sorprendido Claro que sí Si ustedes quieren que lo sorprenda La Cápsula del Tiempo Es el show que tiene en temporada Y también se nos acaba el programa Ya se nos fue el programa, Lori Pero le tengo una invitación Usted es de su casa Yo sé que usted ahora solo sale a entrenar y a jugar Pero vuelve a su casa Usted mantiene Sí Ya, estamos en pandemia todavía Sí, sí, claro Coronavirus, la vara Hay una nueva forma de comprar en línea Y es Unimart.com Unimart es una página Es una tienda en línea En la que ya tienen un stock De más de 25 mil artículos Que lo que usted se mete ahí Y quiere comprar Le va a llegar entre uno y cuatro días A su casa Si usted quiere comprar Y que le llegue el mismo día Usted para entrenar en la show Es un parlante Un stand para el teléfono Lo que sea Y utiliza Unimart Go Le va a llegar el mismo día Pero hoy Hoy Unimart decidió También Que usted pueda buscar el regalo y dar Porque el domingo es el El día del El wiri wiri y la wiri wiri Entonces El domingo es amor y amistad ¿Lo va a celebrar? ¿Lo va a celebrar? Sí ¿Pero qué? ¿Toma en la celebración o qué? Se ponió roja Sí Tocle algo ahí Porque se ponga más roja Con mi familia y mis amigos Ay mis amigos Miren como se paga Si está buscando Está buscando en el lugar incorrecto Gloriana Porque en Unimart.com Tiene todo tipo de opciones Para él, para ella Y por supuesto Para sus amigos también Hay un código de descuento actual Que es TDMAS O sea Si usted se la compra Y pone como código de descuento TDMAS Y pone My Perfect Match Necesito My Perfect Match Mi Perfecta Matemática O más que no pronuncia Mi Perfecto Junte Mi Perfecto Cruce Mi Perfecto Encebolle Mi Perfecto Match Si usted utiliza el código De TDMAS My Perfect Match Le van a dar un descuento adicional Utiliza también el hashtag My Perfect Match Y cuente Cuál es el regalo Que tanto esperan Para San Valentín Porque Podrían tener Una sorpresa especial en casa Con Unimart Y Unimart Como es amor y amistad Dijo Que Gloriana no se vaya sin nada Vea Primero me mandó Aromaflor Las florecitas heredianas Que usted se lleve ahorita Y en pantalla Ya está viendo Todo lo que le mamá Unimart Si se bota Madre 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 Que si votan Hardcore Madre Que lindo Tocaba como ser futbolista Profesional para que se voten Aquí Madre No yo no me quejo Unimart a mi me ha dado cosas muy lindas Entonces Unimart dijo Vamos a darle un par de detallitos Uno de amor Y otro de amistad A Gloriana Entonces el primero Se lo va a regalar Si me dice Si me dice ¿Quién es el equipo masculino Que va a quedar campeón Este torneo Que se está jugando Acá en Costa Rica No me interesa el femenino Porque me va a decir Ella De los Que están jugando ahorita De los hombres Le doy pistas Yo creo que es un equipo Que acaba De quitar un técnico morado De tener bajo El zapato heredia De ser campeón Estamos volando Campeones de Copa Ahorita Centroamericana Pero bueno Usted diga el que quiera O sea Si la liga tiene Muy buen equipo Pero Yo voy con Heredia ¿Es en serio? Ok Mala portada Mala portada Un juguetito menos Póngate Tome Porta Es el equipo Tiene que vender Mañana llega Y Javier Así enganchando Exacto Exacto Vea Y yo sé Que los jugadores Cuando van en la concentración Y la van Y van entrando al partido Que mejor Que unos buenos Headphones Qué lindos Están muy lindos Entonces le mandaron Un setcito completo Para que también Además se conecte ¿Usted qué? ¿Juega play? ¿Y esas varas? No, no Soy malísima para eso ¿Sí? Sí, sí, sí Y la pregunta era ¿Cómo se llama El jugador que sale En la portada De FIFA 21? Anae No sé No era la pregunta No tengo idea Tome para que disfrute Gloriana Muchísimas gracias Y también es cierto Le voy a regalar Es más Póngalo por ahí también De Aromaflor Para usted Flores Heredianas De la provincia de las Flores Muy lindas Bueno, señores, señores Gloriana ¿Vio que no le dolió? ¿Le hizo caso a sus papás? De no ser pulgar ¿Verdad? ¿Cómo se llaman sus papás? Flor y Carlos Flor y Carlos Venga, levante Dejen las flores ahí Tranquila, Floriana Un letargo de azul Un letargo de azul ¡Ay, ay, ay! Me extraña, ¿eh? Pero yo misma Es que Les voy a decir la verdad Tengo una tía de visita Pensaba robármela Para mi tía Pero no importa ¿Lori? ¿Lori? Muchísimas gracias ¿Ya tenía gol rayos Oítica? Sí, pero Se me habían extraviado La revende La revende Me acordase un poquito Para allá Porque después el ministro Nos cierra el programa Entonces Gloriana, muchas gracias Por venir A ustedes Teníamos ganas De hacer programas Sí, con usted Y hablar muy rápido De que cantara Como Big Boy Se nos acabó el tiempo